suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las condiciones que acaban de poner el Atlético de Madrid al Barça para traspasar a Joao Félix vamos a por ello pues bien estas son las condiciones del Atlético de Madrid al Barça para traspasar a Joao Félix el Cuba azulgrana ya conoce las reglas del juego respecto al uso si Joao rinde el escenario más probable es de pactar una nueva cesión desde que se firmó la cesión de Joao Félix al Barça el Cuba azulgrana ya sabe cuáles son las condiciones para hacerse con los servicios del extremo portugués al mismo tiempo en la entidad que preside Jean Laporte no ocultan que tal y como están las arcas del club hoy por hoy es muy difícil poder afrontar el traspaso del portugués bajo lo pactado se trataría pues de papel mojado el Atlético de Madrid trasladó al Barça que la venta de Joao Félix el próximo verano tendría un precio de 80 millones de euros nada más y nada menos según fuentes cercanas a la operación dicha cantidad se había registrado por escrito como es público y notorio que los azulgranas no pueden asumir dicha cantidad y menos a tocateja los colchoneros estarían dispuestos a repartir el cobro en tres plazos de algo más de 25 millones cada uno de ellos esta circunstancia convertiría la operación en un poco menos imposible aunque en el Barça tampoco creen adecuado invertir 80 kilos por el extremo portugués una nueva cesión el escenario más realista a día de hoy como ya contaron fuentes cercanas al club la operación más factible si Félix sigue rindiendo a buen nivel es que el Barça intente pactar una nueva cesión con el Atlético de Madrid el club cree que el próximo verano seguirá un poco limitado económicamente pero se muestra más optimista de cara a julio del 2025 un nuevo préstamo significaría un año más de amortización por parte del Atlético por lo que el precio en 2025 sería sustancialmente menor la viabilidad pasaría por concretar una cesión una opción de compra con un precio entonces irrealista dicho precio giraría alrededor de los 40 millones de euros que sería aproximadamente la cantidad pendiente de amortizar por el club colchonero en verano del 2025 también existe la posibilidad de que el Atlético quiera intentar obtener plusvalía y pida más pero si Joao se mantuviera firme serían el jugador y el Barça quienes tendrían la sartén por el mango pero vamos a ver, ¿quién se han creído estos del Atlético de Madrid? ¿que están tratando con Bartomeu? ¿que están negociando con la directiva incompetente de Bartomeu? ¿o qué? ¿acaso se les ha olvidado que están negociando ahora con San Laporta, el mejor presidente de la historia del Barcelona? ¿80 millones por Joao Félix? ¿un jugador que no lo quería nadie? ¿que tenían problemas para traspasarlo? ¿un jugador que no lo quiere el Cholo Simeone? ¿que va a renovar en breve para los próximos tres años? pero vamos a ver, si el problema lo tienen ellos el problema de Joao Félix lo tiene el Atlético de Madrid, no el Barça yo soy el Barça y al Joao Félix te lo vas a comer con papas te lo vas a comer con papas, cerezo, por listo pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? ¿pero de qué vas, cerezo? ¿de qué vas, Gilmarín? ¿80 millones por Joao Félix? ¿que tenías problemas para traspasarlo el verano pasado? ¿que solamente hubo una oferta de Arabia por él? y no es que el jugador sea malo simplemente que su valor de mercado bajó con la mala temporada que hizo del Chelsea sobre todo por no triunfar en el Atlético de Madrid por culpa del Cholo Simeone no por culpa del chaval por culpa del antifútbol del Cholo pero eso no es nuestro problema yo soy Laporta y le devuelvo lo de Griezmann es más, llegó el momento de devolverle al listo del Atlético de Madrid lo que nos han hecho por Griezmann vendenos a Griezmann por 120 millones y recuperarlo por 20 millones por fin llegó el momento de devolverles el trato recibido con la operación Griezmann es más, el Barça no piensa pagar más de 30 millones por Joao Félix y es información, no opinión ahí lo dejo otra noticia de actualidad del Barcelona Rafa Márquez, entrenador del filial afirma que el central senegalés Mika Fae tiene cualidades para romperla del primer equipo vamos a por ello pues bien Rafa Márquez Mika Fae sería muy capaz si le llama Xavi el técnico del filial no tiene dudas de que el senegalés haría un buen trabajo en caso de que le reclame el primer equipo por las bajas volvió a elogiar a Pauco Barsi que también tiene opciones de reforzar estos días los de Xavi Hernández Rafa Márquez ve como la pareja de centrales del Barça Athletic está cada día más asentada Pauco Barsi y Mika Fae se complementan y están brillando con luz propia tanto que uno de ellos probablemente puede entrar en las próximas convocatorias del primer equipo a causa de la placa de bajas los dos tienen sus oportunidades Pauco Barsi es un estilo de juego que cautiva más con seguridad a Xavi Hernández ya que le ha llamado a algunos entrenamientos y su juventud cumplirá en enero 17 años es un valor añadido para un técnico que ha demostrado ser valiente con los más jóvenes Mika Fae tiene otras cualidades está más hecho y quizás Xavi se decante por el senegalés por este motivo yo de verdad no entiendo que hace un jugador acabado como Nigo Martínez cobrando 10 millones de euros en el Barça teniendo a estos chavales del filial ¡ay! con los caprichos de Xavi y ahora vamos al temazo principal es muy grave lo que voy a contar ahora una fuente muy importante y cercana a France Football asegura que la revista francesa está teniendo unos brutales presiones para no entregar el balón de oro a Leo Messi estamos hablando de gente muy importante en Francia periodistas ministro de deporte y hasta el presidente de la república Emmanuel Macron no quieren que Messi gane su octavo balón de oro pero a pesar de todo esto la misma fuente afirma que la revista France Football no está cediendo a los chantajes y a las presiones y no hace caso de momento al hate francés y va a entregar el balón de oro 2023 el próximo 30 de octubre a Lionel Messi estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!